Nayara, ¿te puedo contar lo que me está pasando? No ¿Por qué no? Porque no me siento a gusto en el trabajo ¿Y si no te sientes a gusto, por qué no te vas? A ver, ¿qué te gustaría ser? Pues aprender más sobre cocina y así Vale, qué guay, ¿y por qué? A mí la cocina me ha gustado cuando hice el cursillo y me gustaría ejercer de ello Interesante, pero yo pensaba que tú querías ser cantante Cantar es un hobby, me gustaría ser influencer Ala, como yo ¿Pero me dejas contarte mi experiencia ya o no? Sí, pero lo paso por aquí y lo paso por allá Sinceridad ante todo El problema es que mi crack también me quiere ¿Qué opinas? Pues me parece... me pareció muy bien Y nada, espero que siga así toda la vida Lo que hay un problema es que él quiere a todo el mundo Es un golfo, ¿sabes quién es? Es... Maluma puede ser A ver, Maluma será guapo, pero a mí es que no me gustan los cortitos de mente Es otro, ¿adivina? Paquito el chocolatero Sí, tía, Paquito Y Nayara, ¿tú alguna vez has tenido alguna relación, sabes, no correspondida? Sí ¿Y cuánto te duró? Desde mi niñez, o sea, desde que tenía 7 años hasta los 16, 17 años Al menos que no sufres por él Gracias a Dios Pues sí, hija, gracias a Dios ¿Qué puedo hacer yo para olvidarme de Paquito? Pasear a la perra Mamadas ¿Qué has dicho? Mamadas Nayara, ¿estás loca? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No puedo ir regalando mamadas por ahí? ¿Qué haré si se entera la gente? Sería una locura Le diré a todo el mundo que es mentira A uno, si tú lo desmientes va muy bien Puedo hacer mamadas pero olvidarme de él Que sea la última vez que me disputes una decisión A ver, tampoco tengo que hacer lo que tú digas siempre Es mi última avisa Lo que me faltaba ahora, a ver si te dejo de hablar A mí, con amenazas, no Es que es normal que te amenazas y si estás diciendo que vaya comiendo rabos por ahí Tú trabajas para mí y punto Y si no te gusta te vas Yo pensé que me ibas a cuidar y que eras buena persona Pero ya me estás cansando con esa actitud ¿Cansando de qué? Estoy cansada de tus tonterías Bueno, vamos a arreglar las cosas Me parece perfecto Mira, si quieres hago un vídeo en mi YouTube Y me hago un making up tuyo y así parece que somos súper amigas Muy bien, me alegro mucho Claro, para ganar seguidores Como te gustan los seguidores, ¿eh? Más respeto adquiero yo en mis trabajadores Vale, vale Voy a grabar el vídeo Besito Besito Hola chicos y chicas de YouTube En el vídeo de hoy voy a hacer un making up de Nadia La Música Ella no me lo ha pedido Y este vídeo es para demostrar nuestra amistad verdadera La amo Así que vamos a empezar Esto va por ti Pues aquí estamos Hoy estamos en el váter Primero vamos a echarnos esta base de maquillaje como siempre Vale Lo damos aquí Aquí En la otra cara En la otra cara Aquí y por lo último la nariz Aquí Y por último la nariz Se esparce muy bien A ver, espera Vamos a coger Aquí con esta misma Muy bien Pues ya tenemos Muy bien Vamos a intentar echarnos a ver esto Lo que son colorete Vamos a echarnos un poco de colorete Yo no tengo colorete de color de ella Así que me voy a utilizar el colorete rosa Con esponja también Un poco de colorete Ya no nos echamos más de ese colorete Ya no nos echamos más de ese colorete Juntamos bien aquí Pues muy bien Ahora Pues muy bien Ahora Vamos a utilizar Esta paletilla Vale Este es el chino Calidad Que me voy a poner de rosa Para ayudar un poco Un poquito más Yo creo que me está quedando bien Voy a coger de este rosa Que se nota más Ahora hacemos un poco el dedo Así para ayudar un poco Más o menos Ponemos un poco más Al otro lado El color Este De Jess Lenzy Y vamos a pintarnos Las cejas Llegó el momento Es que esto yo no lo hago En la calle Vale Esto lo hago por vosotros Nada más Ahora Ahora nos vamos a pintar Los labios Con este color Ya que estamos Con este color Ya que estamos Muy bien Aquí hay Hay nivel Ahora nos pintamos Los ojos de azul Vamos a dejarles punta Siempre en azul Ahora vamos a darnos el Siempre en azul Ahora vamos a darnos El Bueno Vamos a hacernos Intentarnos Vamos a hacerles la raya Vamos a hacerles la raya Y ahora lo ultimo Muy bien pues ya estamos Ahora nos peinamos un poco Muy guapa Este seria el make up Parte 7 Chicos ahora si fuera de coña Que acabo de hacer Muy heavy todos saben que Nayara Música Es mi ídola yo la amo por encima De todas las cosas por encima de Beyoncé Entonces dicho yo tengo que Hacerle un vídeo Quería hacer una parodia hablando con ella Y también quería hacer un make up Entonces digo pues hago las dos todo lo dicho Aquí obviamente es broma Gracias Nayara Música por aparecer En mi vida nadie nunca Antes me había dado tantas alegrías Y lo agradezco eres una fantasía Nunca dejes de hacer vídeos porque yo Me putomeo Vale Los haters de Nayara Música Que me van a insultar por hacer este vídeo Bienvenidos a mi canal Y la gente que diga que soy gilipollas Porque estoy haciendo este maquillaje Para ganar visita Ya Si Estrategia del youtuber Yo también tengo que comer Acaba de venir mi padre y voy a ver su reacción Pues nada chicos Espero que les haya gustado este vídeo Dale like, suscríbete etc 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 Y comenta Sigamos a Nayara Música Chau 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 Chau